Amigos de Ciclo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Marcela Garzabarba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Rodrigo Carvajal. Al Ramón, Marcel. En esta, pues yo le llamaría la resaca de la telenovela de Samuel García. Esta novela que cimbró a Nuevo León e hizo reír a todo México. Y llorar. Fue una tragedia para Nuevo León. Perdimos todo. Y una comedia para México. En donde, bueno, Samuel García finalmente terminó regresando a su gubernatura. El interino electo por el Congreso, Luis Enrique Orozco, regresando la posición y dándola muy instrucional, diciendo yo me hago a un lado. Pero, pues, quedan muchas aristas en el camino. Sobre todo, el poder definir primero quién está investigando el hecho de la invasión o la violencia dentro del Congreso de Nuevo León, donde rompieron los emesistas. Entonces, hay o no sedición en esa acción. Y también, bueno, pues, si vimos cómo fue, que primero Samuel terminó diciendo y decidiendo todo después de la medianoche del viernes para el sábado. Y en el momento en que empezó, pero una serie de cuestiones, él ya no era oficialmente gobernador, puesto que había felicido los tres días que había hecho, que había regresado. Lo que hizo el sábado y el domingo, lo hizo en calidad de qué? ¿Por qué él operó como gobernador todo lo que hizo? Eventos, actos de pre-campaña. No, 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 no de pre-campaña, no. Fue a Escobedo. Fue una reunión de gabinete en su casa. Sí, las redes sociales llenas de anuncios, o sea, de cosas. Entonces, el punto aquí es, ¿dónde va a quedar esta situación? ¿Dónde se presume que Samuel García habría incurrido en presunta usurpación de funciones o incluso de sacato, puesto que esto se confirma el mismo lunes cuando en el Congreso se vota el hecho de levantar la licencia de Samuel y entre los votos que se dan son los propios votos de Movimiento Ciudadano? Esto, lo que sucedió, hay que mencionarlo, es demasiado grave como para que termine en silencio y en impunidad. A ver, hay un precedente de un intento de sedición y hay un probable caso de usurpación de funciones y de sacato a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Independientemente del futuro y la coyuntura política de Samuel García, esto se tendría que perseguir de oficio para dejar ya un registro que estas acciones no van a ser permitidas en el futuro. Y aquí hay dos grandes, digamos, responsables de que este proceso llegue a buen puerto. En primera instancia, pues los agraviados que es el Congreso como institución y aquí el presidente del Congreso, Mauro Guerra, tendría que primero interponer una denuncia y número dos, pues darle seguimiento político a todo este asunto. Y número dos, la Fiscalía Estatal de Nuevo León también tendría que perseguir esto de oficio. Ok, pueden esperar una denuncia de Mauro Guerra y del resto del Congreso, pero de oficio ya es suficientemente grave y hay elementos, creo que completos, para iniciar una investigación, una investigación que tendrá que llegar a buen puerto. Y a ver, se tiene que despolitizar. Esto no se puede pensar en qué consecuencias va a tener para Samuel García ahora en la elección intermedia cuando se renueve el Congreso de Nuevo León. Se tiene que pensar desde un punto de vista de Estado, de decir, hubo un precedente y no se puede repetir una acción de esta naturaleza si llega a haber otra vez tensión política en el Estado de Nuevo León, que por cierto, la va a haber. Claro, y la hay, la hay. Comentabas tú que había una nota por ahí en el país que habla del tema. Habla del tema en donde, bueno, primero, esa nota del país dice, la corte tiene la última palabra en la cuestión de lo que tú mencionas. Porque la gente, yo sí estoy extrañada de mucha gente que está diciendo, hay que pasar página. Hay que pasar página por el bien de todos. No, no hay que pasar página por el bien de todos para que tranquilizar las aguas de qué. Aquí, como tú bien lo dices, Rodrigo, se cometieron un sinnúmero de ilegalidades hasta cuestiones de redes sociales que no están permitidas. Está involucrado el INE, el INAI, la corte, o sea, la ciudadanía. Ahora todos tenemos que, que nos rindan cuentas. ¿Qué está pasando? No se puede, ah, pues ya otra vez es gobernador. Vamos a pasar página por el bien de todos. Perdón, pero eso es el error de la ciudadanía. Ese es el error de todos los que cometemos de decir, estamos abriéndole la puerta a líderes narcisistas, ególatras, que en verdad se creen el poder, este poder que, esto que hizo el show Fosfo Fosfo, no empezó ahorita, empezó desde que era senador, desde que le dijo. Se le fueron tolerando poco a poco. Exactamente. Y fue creciendo esa capacidad. Somos parte del problema. Somos parte del problema. Y creo yo que el pasar página, porque lo he escuchado en un sinfín de conversaciones, desde políticos hasta gente de pie a calle, señoras, señores, hay que pasar página, hay que pasar página toda esta semana. A ver, yo creo que yo ya, y lo comentaba otro día en televisión, yo creo que ya descubrí los tres doctorados del señor Samuel García. A ver. Doctorado en mitomanía, ¿en mentiras? Doctorado en hipocresía y doctorado en cinismo. Totalmente. ¿En mentiras? ¿Por qué? A ver, Rodrigo, Marcela, ¿qué es eso de Samuel, incluso con Mariana, salir a decir, nos quisieron chantajear, nos pidieron dos mil quinientos millones, nos pidieron la fiscalía, nos pidieron la auditoría. Perdón. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Los dos mil quinientos millones es un acuerdo presupuestal que se hizo en favor de los municipios cuando se negoció el presupuesto dos mil veintitrés. Y el gobernador secuestró esa partida, la congeló y solamente le soltó a cuentagotas a los alcaldes naranja o los alcaldes peristas y panistas que se cambiaron al naranja. A su conveniencia. Que, por cierto, Ramón, esta semana la Suprema Corte finalmente se pronuncia y dice ordenamos a que el gobierno del Estado finalmente distribuya esos recursos que tenían peleándose en tribunales más de un año. Carlos Garza, digamos, que a través de... Dice, ah, es que hay un recurso en el Tribunal de Justicia Administrativa promovido por el municipio de Abasolo y de Santa Catarina. Y por eso no podemos entregar lo que este estipuló. O sea, Santa Catarina, un chapulín de naranjado porque era balista y se vino de naranja. Volver a repetir otra vez esta historia de desacato y de, en vez de tener una negociación política sana y una relación entre poderes y entre diferentes niveles de gobierno, se lleva otra vez al litigio y a estirar la liga a su máxima expresión. Que eso es lo más grave. Pues el segundo doctorado es doctorado en hipocresía. Porque el hombre vino a decir públicamente que él se regresaba porque quería cuidar a Nuevo León. Imagínate. Perdón, a ver, a ver, a ver. Cuando decidiste ir y anunciaste, dijiste que a Nuevo León le iba a ir mejor y que te ibas para allá porque ibas a darle más atención al Estado desde la presidencia y de pronto te entra el amor por el terruño. No seas hipócrita. No, no. Y tercero. Bueno, Ramón, y yo agrego una desde el lado del punto de vista de la mentira. Porque dice Samuel, es que nos bajaron y nos derribaron la candidatura. Ay, no. Nadie derribó la candidatura. Él tomó la decisión de regresar a Nuevo León porque él pensó que era más riesgoso tener a un personaje que no le cuidara las espaldas a seguir en campaña. Pero no le bajaron la candidatura. Fue una decisión que él tomó y que, por cierto, ese argumento ha sido retomado por todo Movimiento Ciudadano, empezando por Dante Delgado. Bueno, ahí me iba a referir y yo me quitaste la palabra cuando dije es el doctorado en cinismo. En hacerse el cínico y hacer creer a la gente cosas que evidentemente no lo son. Y qué lamentable nuevamente que Dante Delgado se presta a estos juegos. No, es que es el perdedor también. El gran perdedor de todo esto. Hoy, además de Samuel, Sí. Además de Nuevo León que nos costó nuestro buen zape en nuestra calidad política, en nuestra calificación política, Dante Delgado, que dicho sea de paso, no creo que les cae a ustedes la sensación, eso de que Dante apareciera con sus tenis fosfo-fosfo y bailando, yo creo que es una señal de que Dante quiere la candidatura. Sí, yo también creo. Porque es como decir, si los tenis fosfo-fosfo ya no son de Samuel, me los puse yo. Es como el bastón de mando. Sí, ándale. Es muy bueno. Los tenis de mando. Sí, sí, los tenis de mando fosfo-fosfo. Pero, entonces, si ese fuera el caso, vieron cómo Dante se puso a bailar ahí. No, 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 no. A seguir la show. Vamos a tener un candidato chaborruco. Sí, pero no, está mal hecho. O sea, yo sí creo que MC es el gran perdedor porque el Frente Opositor tiene una gran oportunidad en esto. En esto. Y se está notando, por ejemplo, con Xochitl, se están notando los números que este numerito que hicieron de fosfo-fosfo se les está revirtiendo hacia el Frente Opositor. Algo que quedó claro después de todo este noveleón, como decían, es que Morena y Movimiento Ciudadano han alineado completamente su discurso. Los dos, tanto Morena, empezando por Claudia Sheinbaum, como Movimiento Ciudadano, insisten en que el PRIAN operó hasta la Suprema Corte para derribar la candidatura de Samuel, cuando la respuesta es otra. Lo que sucedió fue que se aplicó la ley y que al final se respetó lo que tenía que suceder, que el Congreso tenía la facultad de designar al gobernador interino, no Samuel García. Que después Samuel decidiera regresar, eso ya es otra cosa, pero fue la ley, no fue una conspiración del PRIAN con la Suprema Corte y estamos viendo qué casualidad de las cosas que justo en esta coyuntura dice ahora Dante Delgado que el bloque de contención en el Senado y en el Congreso está muerto. Y al día siguiente queda esa declaración Dante Delgado que es una declaración de enojo, que es una declaración pues diciéndolo de manera vulgar pues de ardido realmente, de berriche. No, es que todo se ve ardido. Al día siguiente el presidente López Obrador huele muy bien la coyuntura y dice bueno, les advierto, ya en febrero voy a mandar mis tres reformas constitucionales que les prometí incluyendo la reforma judicial que implica la disolución del pleno de la Suprema Corte para que los ministros sean electos por voto popular y la de la reforma a la Guardia Nacional. Es decir, dos reformas fundamentales y poderosísimas que está diciendo hoy el presidente puede ser que Movimiento Ciudadano sea quien nos entregue esas batutas que todo el sexenio hemos querido conseguir y no hemos podido. Es que están desmantelando las instituciones ante nuestros ojos y con eso nosotros estamos espectadores de verdad. es un desmantelamiento de instituciones de líderes narcisistas el otro día que vi el Town Hall de Trump en CNN y a la par estaba la computadora y me salió un anuncio de Samuel y otro de AMLO y yo decía es que estamos ante líderes narcisistas abriéndoles la puerta a líderes narcisistas porque les estamos poniendo el foco en ellos y están desmantelando todo están desmantelando todo. Si Dante hace la balandronada de sumarse en febrero a todas las iniciativas de de López Obrador y de Morena pues yo diría a Dante que fuera comprando un trozo de mármol para que fuera escribiendo su epitafio porque no le va a quedar mucho tiempo político de vida. Dante tiene tiene todavía lo tiene una posibilidad de rescatar de este episodio una candidatura potencialmente buena pero ¿En serio lo crees? Sí, sí creo sí creo porque sí hay un un círculo que no está ni con Morena ni con el frente el tercero en discordia siempre se queda con un 7, 6, 8 y no es poca cosa pero como bien dijeron ahorita tú y Rodrigo él está demasiado hay mucho de por medio de berrinche de que no le gustó que le descubrieran el el conejo abajo de la chistera el que no el que ni siquiera Samuel informara son ego bueno si fuera él sorprendido la noche de la madrugada del viernes para el sábado ¿no? y bueno pues ahora tenemos un Samuel que está ahorita en un impas cuidado yo si creo que a diferencia de lo que dice nuestro titular el final de la novela que va a haber más yo creo que la resaca va a ser más fuerte yo creo que esto va a pasar con las famosas borracheras la borrachera se sintió horrible pero la resaca de la tostada hablando del tema de Dante Delgado creo que hay un elemento adicional que surge a partir de este jueves con la detención de René Gavira que era el entonces director de administración de CERMEC a quien la Fiscalía General de la República señala como el gran operador de este desfalco que ya alcanza los 20 mil millones de pesos y recordemos que uno de los beneficiarios de ese desfalco según la tesis del gobierno fue precisamente un empresario llamado Alejandro Puente Córdoba que es quien tiene como un denominador ser esa conexión o tener esa relación ambivalente tanto con MC y Dante Delgado porque la hija de Puente Córdoba es parte de la estructura partidista de MC como con Morena y esta estructura de contratos irregulares en Segalmex entonces ese puede ser un mecanismo realmente de depresión ya que tengas de coerción contra Dante Delgado es decir a ver este es el expediente que tenemos y si la Fiscalía General de la República se ha caracterizado por algo es construir casos exclusivamente con un solo testigo protegido y que no siempre se apegan a la verdad entonces vamos a tener presiones muy fuertes a partir del caso de Segalmex en contra de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano y lo que decía Ramón de que este no es el final de la novela pues a mí me comentaba un personaje cercano a estas negociaciones que realmente si se llegó a acordar algo entre el PRI y el PAN estas negociaciones no están en firmes porque fueron acuerdos verbales que el día de mañana pueden ser completamente desconocidos yo no creo que haya acuerdos por una razón el hecho de que hayan salido diferentes periodistas y panistas a públicamente por ejemplo Adrián de la Garza denunciar ya ahora si de manera abierta los triquiñueras del papá y su despacho por ejemplo o que saliera Carlos de la Fuente el chale de la Fuente panista a ponerse los los el óculos óculos para hablar de la disquerelidad virtual de la del gobierno de Samuel García habla como que no es no hay ahí no hay un acuerdo de por medio pero entonces que o sea yo sí me quedo pensando yo sí pensé que iba a durar más ese ahí estiré a floje del gobernador interino no yo sí creía que iba a durar más y sobre todo porque fue una cosa de la corte Marcela es como dice la nota del país hay que esperar que va a decir la Inés sobre estos casos de sedición usurpación usurpación y enzacato claro entonces eso va a ser una cosa muy importante por lo pronto vayamos viendo algo que es importante para mí una lección importante que nos da el el SAMLO o Samilei o como el que vamos a llamar ahora a Samuel García en su episodio es una y es la corte tiene un un destino una voluntad si permitimos por cualquier razón que la corte desaparezca como quiere López Obrador que se desmantela y sea suplida por otra instancia ya bajo control del partido en el poder vamos a perder una parte importantísima de la democracia porque si lo hubiera sido por la corte esto se hubiera quedado Ramón lo dijimos aquí lo que sucedió en Nuevo León la crisis política de gobernabilidad del sacato usurpación de funciones de sedición un ensayo de lo que podríamos ver en la elección de 2024 y si el aparato de justicia mexicano en este caso desde lo local en Nuevo León no marca un precedente de que esas acciones tienen consecuencias pues vamos a poder ver envalentonados a todos los que quieran desconocer la ley y las instituciones después de la elección de 2024 si se llega a esa circunstancia pues mira finalmente quiero cerrar diciendo lo siguiente para que vean el nivel de superficialidad posfo posfo pues Samuel García subió en sus redes unas condolencias pues por la muerte de don Alejandro Garza Laguest este empresario importante de Nuevo León que parte del hijo de don Eugenio Garza Sada miembro directo de la familia Garza Lagüera de los que crearon todo lo que fue el grupo TEMSA y que posteriormente luego don Alejandro con Alfonso Romo crearon todo lo que fue el consorcio de Pulsar etcétera etcétera en las condolencias se nota que Samuel García viene de Tamaulipas porque lo que puso de condolencias es dio sus condolencias a la familia Garza Gonda a los primos a los primos es decir al lado de donde están Eva Gonda de Garza Lagüera sus hijas el diablo y todos ellos pero no se le dio a la familia Garza Rangel que son los hijos e hijas de don Alejandro Garza Lagüera entonces que gobernador tenemos para que no tenga idea siquiera de quienes quieren el Bolión máximo incluso en gentes que pues están a la vista de todo mundo contribuyendo para el bienestar de todo mundo y él mezcla pedidos etcétera volvemos a lo mismo la pregunta y ahí la vamos a dejar es realmente Nuevo León o los negroneses tenemos el gobernador que merecemos o quizá como comenzó Marcela diciendo esto de que vuelta a la página quizá mereceríamos tener uno peor